hola a todos como están bienvenido una vez más a mi canal soy paola consultora de natura y en esta ocasión les traigo ciclo 12 vamos a abrir la cajita vamos a hacer el unboxing junto de ciclo 12 antes les pido que se suscriban a mi canal que le den a la campanita y para que reciban notificaciones cada vez que yo hago un vídeo y le den me gusta a mi vídeo si les gusta y sin nada más que decir vamos a comenzar a abrir esta cajita bueno así es como se ve esta cajita es una caja grande pero como les digo yo más las cáscaras que las nueces yo ya le abrí una alita acá para que me cueste menos abrirla completamente ahí abrió un lado y ahora vamos a abrir el otro lado fácil 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 y es así como se ve esta cajita me sorprende a veces ver las cosas que vienen adentro porque igual se han estado demorando los pedidos en llegar y uno se le olvida lo que pide aparte que yo pido cosas para mantener stock aquí en mi negocio no tengo pedido así como de revistas las chicas clientas mías vienen acá a comprar las ofertas que yo les proporciono bueno este pedido tiene una sorpresa para mí que me re encanta qué es esto chicas y chicos pata que ira pata que ira este es el nuevo aroma que viene de este score este yo lo conseguí en la revista de nosotros la revista de la consultoría venía con un con un corrector cucho en que lo vamos a estar buscando este que está acá no voy a abrir propiamente tal este porque parece que por aquí tengo una muestrita así que antes de terminar vamos a estar sintiendo el aroma y vamos a saber un poquito más de él pero vamos a ver la botellita para que no para que veamos cómo es bueno igual a todas las a todas las botellas de frescores el color me gusta de la cajita es un color lila precioso usted yo les he comentado que a mí me encanta el color lila mucho 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 viene con doble con doble cajita lo otro no viene con el celofán bueno anteriormente también las cajas estas venían unas con celofán y otras sin celofán pata que ira así es como se ve tiene el nombre del activo en todo alrededor de la caja va o sea del del frasco de vidrio así es como se ve tiene un color lila muy suave el líquido pero no la quiero abrir porque no sé en una de estas la puedo vender aunque yo se supone que tengo que dejar una para mí porque ustedes saben que a mí me gusta dejarme una pero me gustaría hacer un como una especie abriendo perfume aunque esté ya bien abierto pero poder hablar de sus notas y todo eso directamente que lo que dice acá que es un floral leve es un floral leve ahí vamos a abrir después una de estas muestritas que por cierto me llegaron seis muestritas seis muestritas de pata queira para yo poder estar repartiendo a mis clientas por acá tengo de cereza y avellana al final voy a sacar las las muestras primero por acá tengo más de cereza y avellana y esto me viene re bien porque tengo bastante cereza y avellana para ofrecer tengo cereza y avellana en oferta en estos momentos en mi tienda por acá tenemos el esencial mirra que parece que viene en oferta ahora en ciclo 13 porque no creo que lo hayan puesto acá yo lo pedí en realidad pero lo pedí porque lo que había lo que había para para pedir y se supone que las muestras que vienen que uno puede escoger son porque en el ciclo siguiente vienen los aromas de eso se trata mirra es muy ricos a los muy ricos dulces acá tenemos más cereza y avellana cereza y avellana y por acá tenemos unas muestras de este no es de la anticaspa anticaspa tengo varias muestras de anticaspa que vienen acá para repartir a mis clientes acá hay más muestras o me salieron muchas muestras ya y por acá tenemos parece mire viene un poquito averiado a la caja este es de la el corrector cuchón a mí me da un poquito me lo quiero dejar pero ojalá que el color le haya acertado me costó un poco hacer este pedido porque me acuerdo que cada vez que yo ponía este kit me subía el valor de lo de otra de otro producto que les voy a mostrar ahora parece que es clarito parece que podría venir este gol porque me da un poquito susto este este producto a mí porque yo tengo entendido que este son como para pieles grasas porque son es como una esponjita cuchón es como una esponjita entonces es más para pieles grasas yo no quiero que me reseque esta área de acá yo trato de mantenerlo más aumentada esta parte de acá entonces eso me da un poquito de cosa pero igual me lo quiero dejar así es como se ve este espira el 6 del 24 y bueno promete muchas yo lo he estado mirando y promete muchas cosas que te deja pero muy linda esta parte de acá dice bueno aquí sale algo sobre la advertencia no más que no se aplica sobre piel irritada que tenemos que tener cuidado con el contacto de los ojos pero no dice mayormente los privilegios que tiene este producto vamos a estar los leyendo si es que en algún momento lo pruebo yo ahí les cuento y le hablo un poquito más de él si es que decido dejármelo porque igual tengo bastante maquillaje y yo últimamente estoy con un maquillaje súper básico muy poco maquillaje ya esto era lo que yo les quería comentar que cada vez que yo lo ponía en el carrito me subía el valor de esto otro esto que era un kit que era un kit así que venía así venían cuatro productos de la línea cronos este es el ser un intensivo lifting no es el pro firmeza este es el lifting firmeza porque anterior a éste había un pro firmeza que el que uso yo que yo lo uso para esta parte porque con el tiempo uno empieza a perder el colágeno se empiezan a soltar estas partes de acá esta parte de acá se empieza a soltar wow se me cayó pero a mí esta parte de aquí es más notoria para mí por qué motivo porque yo tomo prendizona y tengo a veces mi cara se mantiene un poquito hinchada por la prendizona y a veces me bajo de peso muy rápido cuando bajo la dosis entonces estas partes de acá empiezan a soltarse un poco y aparte tengo 50 años pues chiquilla no le podemos pedir pero al olmo así que yo uso este y me encanta el segundo que estoy usando bueno el otro el anterior este viene para reemplazar el anterior el anterior ya no va a seguir este se usa en cuello y rostro dice acá por acá tengo la revista donde aparece este aquí está dice que viene con triple tres tipos de colágeno para nuestra piel yo ocupe uno uno solo de los sobrecitos que venía y me gustó es como lechocito es como el super ser un de de natura el otro el super es más lechocito que el que el anterior y te queda bien rica tu cara se te siente bien cómoda pero como yo estoy ocupando el otro no quise seguir innovando con las muestritas prefiero las muestras regalarlas ahora uno de estos obviamente va a ser para mí y ahí se los voy a poder estar contando lamentablemente bueno ahí se ve mejor estando más cerca de mí se ve como es el empaque en los colores blancos ustedes saben que con la luz del aro se pierden y por acá vienen dos de estos suero reductor de arrugas yo quise escogerlo así como venía estuve estuve un dilema con esto porque no sabía si comprar por la web comprar estos por la web y pasarlos con un cupón o pasarlos con esto la verdad que en esto a mí me quedan dos 12 pero uno me lo acabo de dejar para mí sí que quedó uno para la venta y ahora van a ver dos más para la venta así que y de esto solo uno porque uno es mío netamente mío así que este producto es el que uno usa para este para el área de los ojos por toda esta parte para la ojerita es súper bueno te ayuda a que tu piel se al que esta área de los ojos se vea más luminosa a mí me encanta me encanta pero yo todavía a mí se me acabó yo se los mostré en productos terminados y ahora he estado ocupando otros productos que yo tenía para esta área porque quiero terminarlos y no he querido abrir este todavía porque quiero estoy haciendo un proyect pan con mis productos porque quiero que se acaben porque de verdad que tengo mucho producto abierto porque siempre he hecho reseña y después se van aumentando y uno no tiene como que yo igual me preocupo mucho de usar todos los productos pero como tener más cuerpo digo yo para que todo se pueda ocupar y se acaben de nuevo pero ustedes saben que los productos de los productos de los productos que estuve pidiendo fue el iliatú que es un producto que es el perfume el último que venía en ciclo no parece que ahora venía a ver déjenme echar un vistacito si pues ahora venía lo que pasa es que yo lo tuve antes claro ahora viene del lanzamiento del ciclo 12 por cierto ciclo 12 ya terminó ahora estamos en ciclo 13 miren por acá lo tengo yo este lo abrí con ustedes en ciclo 11 se recuerda vainilla para mí este es un postre de vainilla un postre de vainilla un postre de vainilla es un aroma muy avainillado muy gourmand yo lo siento como estar sintiendo un postrecito de vainilla todavía no he tenido el tiempo para reseñárselos pero lo abrimos juntos y de hecho ahora lo ando trayendo me encanta es muy demasiado rico ahora me voy a poner un poquito en la mano para mientras mueva las manos porque ustedes saben que yo uno sin querer hablar bueno esos son son los gestos que uno hace con las manos es la expresión tiene un nombre no me acuerdo ya no importa expresión corporal puede ser ya aquí está porque lo pedí porque siento que no debo no tener aunque sea un perfume de cada uno de los perfumes de natura porque ustedes saben que yo les he comentado bueno ustedes han visto que yo tengo la colección completa de los de los aromas de natura tanto de hombres como de mujeres entonces si los tengo me gusta cuando la gente viene acá a casa y prueban los aromas y me dicen tiene este aroma y yo le digo claro que lo tengo que sea uno de cada uno tener ahora vendí el luna actitud si que me quedé sin él pero tengo que comprarlo cuando me quedé sin el cuando esté en descuento yo no compro nada que esté caro este lo compré porque venía en descuento solamente uno ya por acá tengo este aire aquí vienen muchos regalos chiquilla muchos regalos por hacer ciclo porque estamos yo me cambio de ideas rápido pero ustedes me captan estamos en los celebrando los 40 años de natura y los ciclos 12 y 13 más o menos son los que están en celebración para nosotros bueno si nosotros hacíamos este ciclo podíamos marcar una cremita que este es un repuesto que uno se lo pone a la cajita de la crema miren que entretenido yo quería pedir 60 y más pero en ese momento no había quería pedir para regalárselo a mi mamá pero tuve que pedir 45 y más yo 45 y más tenía entonces bueno pero como era un regalo había que pedirlo este está para vencimiento el 5 del 24 esta cremita es una dice que reduce las arrugas recupera la firmeza de la piel y estimula la producción de colágeno eso que estábamos hablando delante que se suelta la piel por falta de colágeno así que es maravillosa te deja tu cara reluciente a mí me encanta mucho mucho esta es la que yo uso a diario todos los días en el día porque en la noche uso uso la agua y uso la de noche esta misma de noche 45 y más esas son las que uso yo así que esta va a quedar para la venta o para un repuesto para mí ya que más teníamos de regalo me acuerdo que había esto venía de regalo parece brego branco si este venía de regalo con algo más una pulpa de cuerpo venía se podía escoger esto o otro producto yo escogí este porque un producto que no tengo y aparte que por acá tengo unas unos caboncitos que no han salido este que está acá de brego branco entonces se puede hacer un kit bueno si no queda acá para algún regalito o algo si siempre los productos sirven de algo este siento que es un aroma un poco así como unicet es un aroma es un floral pero un floral blanco un floral así como súper súper relajadito no es algo tan exagerado y este es un producto vegano una cremita que se puede tener en el en el velador de la pieza de uno y uno se pone en las manos incluso se puede dejar en el baño porque es muy es como se llama el se puede ocupar para las manos para el cuerpo para lo que tú quieras porque súper el formato es especial como para tenerlo en un lugar donde por ejemplo tú te lavas las manos y te pones cremita así que está espectacular me gustó un regalo así que todos los regalos sean bienvenidos y hoy por acá tengo más muestras de pataquera tengo hartas muestras de pataquera que no se nos olvide que vamos a revisar el aroma para ver más o menos la idea al menos me puse aquí este otro aroma capaz que les pone lo sienta acá tengo más de cereza y avellana por acá tengo... ¡ah! este venía con este ¡uh! casi se me cae la caja este parece que venía... el bro branco venía con este jabón, sí con el jabón de flor de pera este jabón que yo lo encuentro muy rico exquisito este aroma no me quiero pasar de tiempo pero yo soy muy buena para hablar este es un jabón de durazno y flor de pera este yo lo encuentro rico el aroma tanto como el body splash como la crema pero no he tenido tanta salida ha sido un aroma que no ha sido como tan... ¡oh! qué rico, no, lo llevo, no no ha sido tan salido ¡ah! este es la crema, yo pensé que era el jabón la crema, sí pues me equivoqué es la crema sí pues, es la crema, sí chicas, es la crema tiene jabón y tiene crema a mí me gustan los dos, me gusta el aroma completo de esto porque es un aroma atalcadito, un aroma suavecito, muy rico muy agradable viene de regalo, ahí lo dejamos ya, y por acá, esto que está acá yo no me acuerdo haber encargado Kayat pero aquí tengo un Kayat Kayat... yo hice un ingreso un ingreso de una persona y a mí me llegó un regalo por haber integrado a alguien a la compañía así que es conveniente de repente poder integrar a las personas a la compañía que puedan vender el producto y si ellas pagan su primer pedido a ti te llega un regalo y me llegó este Kayat me llegó una cremita de avellana y casis antes de seguir vamos a verle las fechas de vencimiento este está para el 26, excelente este aroma, antes de continuar, es un aroma muy fresco, cítrico a mí yo lo encuentro ideal para el tiempo de veranito, primavera, verano ahora que ya vamos a terminar el frío yo ahora ando un poquito abrigadita, pero no ha hecho tanto frío hoy día estuvo súper lindo el día solamente que aquí adentro de mi casa es muy helado y yo siempre ando súper abrigada así que ando así, pero ni tanto porque ando con este polar y abajo una camiseta y nada más bueno, me fui para otro lado esto que está acá es un aroma muy fresquito un aroma como naranjita como mandarina, un aroma rico exquisito, pero así medio talcadito así que súper recomendable bueno, casi las personas que más que conocen a Natura lo conocen por el kayak tradicional de mujer también venía de regalo esto que les estaba mostrando pero quería verle la fecha la crema de Avellana y Casis dice 23 pero no alcanzo a ver la otra fecha porque está como ubicada en una parte muy muy chiquitito no alcanzo a ver nada parece que dijera 8 bueno, para qué vamos a guerrear con la fecha pero esta crema es muy rica de... no, no es Avellana y Casis claro, fue Avellana y Casis es dulcecita, muy rica de hecho el Body Splash de este uuuh, exquisito y no está chiquilla, no está chiquilla y chiquillos no está por acá tenemos frutas rojas este es el único que estoy teniendo de frutas rojas muy rico también este aroma dulcecito rico de jaboncito también venía de regalo y qué más me venía de regalo una... un jabón de Avellana y Casis o sea, esto venía así como con esto una cosa así eran cuatro premios sí, si me acuerdo que eran cuatro regalitos así que me fui más regalada que productos que compré ahí está son cinco jaboncitos de Avellana y Casis dulcecitos muy ricos y eso sería todo por acá tengo otra cremita más y aquí tengo la... revista del ciclo 14 que viene con... con esencial eau de vainilla yo les hice a ustedes una reseña de esencial eau de vainilla incluso le hice de... no, lamentablemente le hice de los dos porque este regalo me lo hice yo para mi cumpleaños el 27 de abril el mismo día que me estaba graduando de técnico en administración de empresas yo les comenté a ustedes que... bueno, les mostré pues les mostré el regalito a ver dónde lo tengo ahí está ahí arriba bueno yo les hice a ustedes voy a ver si es que les dejo ahí arriba linkeado para que ustedes vean mis apreciaciones de este aroma es muy rico muy agradable incluso el otro el oat pimienta también es rico pero me pasó algo ese día que le hice ese video no me di cuenta yo hablaba, hablaba, hablaba porque yo hablo mucho y... se me paró el video y no me di cuenta y seguía hablando como loca ahí y quería decir la grabación y de ahí no pude volver les dije que se lo iba a repetir y no lo he vuelto a repetir pero este me gustaría hacerse los de nuevo porque yo tengo los chiquititos los que venían en... en el día de la madre ¿se acuerdan para... para eventos de madre? bueno, para eventos de madre yo no pude hacer eventos de madre pero tuve la oportunidad de que mi querida Yui de Concepción me los proporcionara así que... bacán los tengo la cajita esa chiquitita las tengo así que en algún momento los vamos a reseñar nuevamente para hablar mejor de él es muy rico el aroma así que... este viene en el ciclo 14 el esencial eau de vainilla yo tengo solamente el de mujer sí ah ya y antes que se nos olvide para qué ir aquí acá no tenemos nada más se me están cayendo las cosas así es como se ve esto lo vamos a dejar acá al lado para poder tener libertad para moverme esta es una muestrita de 1 ml chiquitita el color... el mismo colorcito a mí no como que no me gusta mucho el... el tema de la... es bien floral el tema de las muestras sí porque no le siento muy bien el aroma y le siento el aroma diferente como que me dan ganas incluso hacerle lo que no se debe hacer sí es floralito es floralito fresquito floral fresco y tiene un toque dulcecito como al final vamos a ver cómo se desarrolla en mí y les comento a lo mejor les dejo alguna notita ahí porque este video lo quiero sacar mañana así súper rápido porque no le he mostrado nada de nada de nada no me he hecho tiempo chiquillas porque chicas y chicos porque tengo que contarles algo he estado saliendo de hartas cosas que estaba yo viviendo en este en este tiempo temas médicos complicaciones y un montón de cosas que me tenían un poco detenidas y gracias a Dios he podido ir saliendo a flote de todas esas de todos esos pendientes que tenía y aquí estamos aquí estamos nuevamente y entre medio de todo esto estuve en una postulación ustedes conocen ese programa piloto que hubo a través de CN influencer de Chile o sea las influencers de Chile las personas que ayudan a la marca hablan de la marca hablan de los productos y yo cuando me acuerdo que cuando salió este programa nunca tuve idea de este programa y nunca me inscribí tampoco porque no entendía de qué se trataba pero cuando empecé a ver a las chicas trabajar en ello me gustó mucho me gustó mucho porque ustedes saben que esto yo lo hago con amor yo hablo desde el corazón a veces hasta me equivoco porque hablo desde el corazón de lo que yo siento del producto a veces ni siquiera he leído de qué es lo que contiene esto pero yo trato de expresarme ¿por qué? porque me gusta Natura para mí es una marca que me proporciona alegría de todo he tenido muchas cosas bonitas con Natura y Berito una de las chicas que también es youtuber yo la conocimos a ella primero porque la vimos acá en las chicas de Youtube de chilena y la vimos a ella y está en el grupo con nosotros y por ella empezamos a conocer más lo que era ser una CN Influencer de Natura y hubo la oportunidad de volver a postular y ahí estuve yo postulando pero ya te pedían más exigencias tenías que tener mil seguidores en Instagram y yo tenía yo hace rato igual que tenía hartos seguidores pero no tantos tampoco pero gracias a Dios y gracias a ustedes que siempre están ahí acompañándome yo sé que muchas de ustedes cuando yo les decía vayan a verme a Instagram y ahora les pido con todo el corazón que me vayan a ver porque ahora sí que necesito de su apoyo postulé y quedé en ese momento cuando yo supe que yo era del grupo que nosotros tenemos no sé si mis compañeras todas habrán postulado pero yo quedé y estaba muy contenta tenía mucho miedo no sabía qué hacer no sabía cómo contarle a la chiquilla lo que estaba pasando porque no me la creía esa era la verdad no me la podía creer y dije a lo mejor un correo equivocado no sé y de ahí empezaron las chicas a subir posts que le había llegado el mismo correo que a mí y en la noche en la tarde la Miri nuestra compañera que ustedes la han visto acá hacer video en YouTube también también quedó Miri y yo quedamos para ser CN Influencer para ayudar a Natura a llevar la marca a más personas para ser como patrocinadores de la marca o por eso podría decir no sé si es la palabra exacta pero estamos trabajando en ello ahora ya estamos en la primera campaña yo les mostré en estos días un post a ustedes que hice en Instagram que tiene que ver con el serum con el serum no lo tengo acá como siempre nunca tengo las cosas a la mano el serum el último serum que nosotros tenemos que te ayuda a la hidratación de la piel porque muchas de nuestras arruguitas que nosotros tenemos son por falta de hidratación entonces el último serum el azulito que tiene que ver con el agua biohidratante claro se llama serum rellenador biohidratante es el que estamos en campaña y yo ya hice mi primer trabajo y de hecho hoy día domingo porque todo va a salir mañana lunes hoy día domingo era el plazo para entregar nuestro trabajo así que yo estoy muy contenta espero el apoyo de ustedes chicos vayan a verme a instagram lo que estamos haciendo porque para mí es muy importante quedarme en este programa no me gustaría no me gustaría que por algún motivo de que yo esté haciendo mal mi trabajo permiso chicas chicas y chicos que yo esté haciendo mal mi trabajo no me gustaría que me dejaran de un lado porque para mí esto de que yo pueda ser influencers de natura fue como una luz como una esperanza que tenía para poder continuar porque yo les comentaba a ustedes que mis estados de salud no son muy buenos entonces como que ya estaba apagándome ese deseo de continuar estaba como sintiéndome un poco triste porque terminé hace poco de estudiar y ya no tenía como nada más que hacer porque ustedes saben que yo estudié por un tema por un tema de un logro personal pero nunca he pensado en trabajar en aquello para que no se establezca mi salud y este último año no me ha tratado nada muy bien la salud pero esto me volvió la energía con esto entonces estoy muy contenta de pertenecer a este programa les voy a dejar en este momento un cariño muy grande a todas las chicas porque somos chicas y chicos sé que son 100 100 personas que están en este en este tema de CN Influencer todos chilenos no algunos no son chilenos pero están radicados aquí en Chile yo creo porque he visto que algunos no son chilenos y en el grupo que nosotros estamos habemos como 60 faltan como 40 que se incluyen al grupo así que estoy entre ellas pues Miri y yo estamos en esto yo les voy a dejar un cariño muy grande a cada uno de ellos todos los que han estado ahí apoyándonos con un lindo comentario he recibido mucho apoyo de todos tuvimos una campaña muy linda porque nosotros muchas veces nos ponemos muchas trabas muchas trabas yo a pesar de que yo soy súper positiva que yo siempre trato de tirarlas para arriba le digo chiquilla van esto van esto pero también de repente me veo poniendo esas trabas por delante mío como decir pero no 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 esto no es para mí poniendo un pero por delante de eso se trata la campaña de querernos de amarnos de valorarnos tal cual como somos de eso se trata la campaña de cronos entonces todas hicimos un post muy parecido hablando de nuestras vivencias o de lo que nosotros quisiéramos decir acerca de los peros que teníamos en la vida y hablando en alusión al ser un al ser un biohidratante rellenador biohidratante que se me olvida el nombre y eso pues chicas chicas y chicos estoy muy contenta les dejo mucho cariño a todos estos chicos que están aquí chicos hermosos que nos va a ir a todos muy bien si les ponemos empeño les va a ir a todos muy bien y vamos a poder continuar en esta en esta carrera de lo que es estar en natura a mí me gusta lo que hago ustedes saben así que los dejo muy invitados que no se les olvide a seguirme en mi cuenta de instagram que es pao guión bajo tienda casa natura ese es mi instagram en voy a dejarlo por ahí porque no me acuerdo por ahí está mi nombre completo está mi nombre pao isabel pavés cáceres para que me puedan seguir en mis redes sociales porque siempre estoy haciendo cosas diferentes una para aumentar mis ventas ustedes saben que siempre hay que utilizar estrategias de venta para poder aumentar las ventas para no quedarse estancada de alguna manera hay que salir a flote el país y toda la situación económica está más o menos pero hay que tratar de seguir inventando estrategias de venta bueno eso sería todo ya no los aburro más con tanta chachara y nos estamos viendo en un próximo video chao chao bendiciones y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video chau